Chora, son las doce ¿Las doce? Las doce Me besan, no me maten en tu piedra Acá no me vas a estar chacando mi combi Acá nada que yo renuncho Acá no me vas a pasar Este programa es auspiciado por Sal JJ de Mar El sabor de la divina comida Ay, ay, ay El adorno de nuestro micro El micro está bonito Claro, se ve el año 2023 No, se va el 2023 Espero que el 2024 sea mejor ¿Sí o no? Claro, pues porque mira la firme Tú sabes que este año no ha sido mi año Porque he dejado mi combi de lado Tranquilo, mucho tiempo Tranquilo, tranquilo El próximo año yo creo que va a ser mejor Tú sabes que a las doce Tú vas a hacer sus cámaras ¿Sí o no? A las doce es que escúchame, pe ¿Qué, qué, qué? Año nuevo, todo el mundo tiene sus cámaras Mis vecinas tienen sus cámaras así media raras Por ejemplo, yo tomo champán Para que me des suerte en el amor ¿El champán? ¿Cuál es tu cábala? Mira, la firme yo saco con mi maleta por mi bar Ah, a correr la manzana No, no, yo saco con mi maleta Porque mi mujer me bota por tramposo Escúchame, ¿sabes qué, compañero? ¿Qué? Vamos a hacer monedas 50% más 50% más por cuadra Claro Por cuadra ¿Cómo está? 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 Vamos, ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sube, sube, amor Sube, sube Llego tu reina ¿Cómo está? ¿Estamos pasando por una granja? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veo pato y chivos Escúchame Hola ¡Hola Jefferson! ¡Más feo! ¡Escúchame! No seas atrevido, no seas atrevido. Este es un plátano podrido. ¡Hola Jefferson! Usted va en el 2023. ¿Me conocen? Son dos. ¿Cuántas cosas pasamos? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? A mí no me gusta la mostaza. ¡Hola! ¿Cómo estás? Tú eres la barbona. ¿Tú me conoces a mí? ¡Claro! ¿Qué pasa? ¡No te ves mal! ¡Todo el día no ha grabado! ¡Ay no! Maricona, ¿qué pasa? Estamos amigos. Escuchen, escuchen. Guapo eres, bebé. Seguro se están negando. Así son los hombres. Así son los hombres, chola. Escúchame, y ustedes por año nuevo A ver, señores, cangrejos. ¿Ustedes por año nuevo también hacen su cabala? ¡Claro! Hacemos la cabala. Por ejemplo, yo tengo mi cabala. ¿También tiene su cabala? Yo tengo mi cabala. ¿Cuál es tu cabala? Ayer estuve haciendo gárgara, disculpame. Estuve haciendo batalla. A ver, ¿cuál es tu cabrala? Cabrala, cabala. Mi cabala... ¿Tú sabes cuál es mi cabala? ¿Tú sabes lo más común de las cabalas? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Dame una seña más o menos para guiarme. ¿Tú sabes que a veces comen sus susubitas? ¡Ah, ya! ¿Seguro tú subas? No. Eso es muy chiquito para mí. ¿Entonces comen tu fresa? No. ¡Malzana, malzana! Muy chiquito. ¡Malzana! ¡No! ¡Digo! ¡Digo! ¡Hala hueva! ¿Estás en *** nuevo? ¡Escúchame, no! ¿Qué comes? Yo como plátanos. Y doce plátanos como. ¡Doce! ¡Me encanta! Yo soy golosa. ¡Con razón estás afónico! Por eso, pues. A ver qué pasa de la sin rostro. A ver, venga por acá. No, no. Lo que pasa es que está sucio es su rostro. ¡Ey! Atrevido, respeta. Sí, vale. Esta es mi belleza. Naturaleza de la profundidad abasinada de la selva del Perú. Yo también. Tú borras, tú borras. Venga. Yo también tengo en mi cabala. A ver. Yo también tengo en mi cabala. A las doce. A las doce. A las doce. A las doce qué? Yo beso. Besas. Besas. ¿Esa es tu cabala? A lo que está a mi costado. A las doce. ¿Lo besas? Claro, chola. A las doce y punto. ¡Chola! Son las doce. ¿Las doce? Las doce. Me besas, no te meto piedras. Me besas, escúchame. Escúchame. Cuéntame. 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 ¿Por qué me besas? Si todavía no es treinta y uno a las doce. ¿Perdón? ¿Todavía no es treinta y uno a las doce? Cualquiera ensaya. Sube, 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 sube. Ayúdale, ayúdale. Ya, sube, sube. Mi amor, trátame con belleza, con amor. Ya, vamos, vamos, vamos. ¡Ya, vamos! Cierto, escúchame. ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ay mamacita no me vas! ¡Ay! Como quien dice... ¡Ay! ¡Ahhh no! ¡El tío Cantista! ¡Ay no me vas a su sol jefe! ¡El tío Cantista! ¡Yo soy tu hincha! ¡Acabas de la otra vez! Escúchame... Te voy a contar una... A ver, a ver... La otra vez te he visto... ¿Qué? ...saliendo de un telo... ¿Qué? ¡Con tu colágeno! ¿Con una chibola? ¡Con una chibolita! ¡Ah! Pero quiero saber por qué... ¿Por qué te persinas antes de... de entrar al hotel? Para empezar primero joven... Buenas noches... Me hacen recordar la cena navideña... ¿La cena navideña? ¡Sí! Tiene el chancho y el pavo... ¡Ay mamacita! Pero... No sé... Yo le voy a mencionar como que... Usted sabe como... Ustedes... La navidad... La navidad es... ¿Usted sabe como... comienza la navidad? ¿Cómo? Con la N... ¡Ay no! La N... Pero... 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 Pero escucha... Pero estamos en año nuevo tío... No... Ustedes no saben... Que... Que Jesús... Es de Iquitos... ¡Jesús! ¿Qué? Es así no me la sabía... ¡No es de Belén! Por eso pues... Nació en Belén... Y Belén queda en Iquitos... ¡Ay mamacita! Usted no sabe... Ustedes no saben... Ustedes van a comer mal un puñete... Tranquilo joven... Bueno pero... Vamos a... Explícame... Explícame... ¿Por qué cuando entras al Telo... Yo no te he metido con una germita al hotel? Sí... Y vi que te persinas... ¿Por qué te persinas antes de entrar al hotel? ¡Ay! Usted me da sanazo ¿no? ¿Como que... Que... Que me persigo? ¡No Javi! Lo que pasa que cuando yo salgo del hotel... Con la... Señorita Dama... Nomás que yo agarro y digo... ¡Ay Mario! ¡Ay Mario! ¡Acuérdate! ¿Te cerraste la bragueta? Sí... ¿Tienes el celular? ¡Ay! ¿La billetera también? ¡Vámonos hijito! ¡Ay! 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 ¡Ay mamacita! ¿Qué es? ¿Te cerraste la bragueta? Sí... ¿Piensas? ¿Piensas? ¿No sacas la cabeza por la ventana? ¡No! ¡Ay anda! ¡Anda prendiendo! ¡El cigarrito! ¡El cargador! ¡Ahí está! ¡El polvo mágico! ¡Ahí está! ¡Sube tío Chapita! ¡Sube por favor maestro! ¿Chapita? ¡El tío Chapita! ¡Digo el tío Cantinflas! ¡Muchas gracias! ¡Sube maestro! ¡Ay mamacita! ¡Comerá! 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 ¡No sacas la cabeza por la ventana! ¡No sacas la ventana! ¡El cigarro! ¡Ginarro! ¡El cargador! ¡La bragueta! ¡Y no vuelo a trampa! ¡Ese cargador! ¡Ah! ¡Comerá! ¡Comerá! ¡Allá papi! ¡Mirá! ¡Allá con la gente que está allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No revísenlo! ¡No revísenlo! ¡Suscríbete! 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 Tengo tus audios y no Ay Epe, ese es otro, yo soy niño Un ratito yo lo arreglo Ay quiero mi juguete Ven acá, te portas mal, deja de renunciar Y después estás llorando para que te perdonen Deja renunciar Deja renunciar Las flores de vino y las flores de vino No hagas berrinche Ya tú sabes que ahora me toca a mi Yo quiero juguete, Epe, me estás pegando Epe, ma Oye, esta es mi jajajaja Señora, pero este no es el fotógrafo malo ¿Fotógrafo malo por qué? Sí, cuando toma la caga No, ya te dije ya No, señora Ya te compré juguetes en navidad Ahora me toca a mi, yo me voy a comprar mi ropa He dicho Eh, eh, la señora está en la razón Si ya te compré a ti por navidad Ahora podrá Yo no voy a dejar que tu mamá Se compre algo Tiene razón Oye, tú sabes que tu mamá es mía Hasta donde usa su vestido Hermana De monja De monja Ya, está bien, está bien, mam Pero de ahí me compras juguetes, Epe, ma ¿Qué juguetes? Señora Joven, le voy a contar Un ratito, un ratito, un ratito ¿Cómo va a salir a su tanque? A ver, dígame Renunciar un ratito Dígame, ¿qué pasó? Mira Zambito, lo que pasa Es que este niño quiere que le compre juguetes de nuevo Le voy a pasar la navidad Ahora yo quiero comprarme mis calzoncitos Uy, cuidado, su calzon de la tija Qué rica Ah, quiere comprarse su calzoncito Mi calzon Te está escuchando, te estoy escuchando Cuidado Yo uso hilacha Hilacha, hilacha Uy, se le va a la chica Hilacha Hilacha ¿Qué tira hacer acá? Sí, es que yo tengo mi cábala ¿Su cábala? Para el año nuevo, por ejemplo Me compro amarillito para la suerte Amarillo para la suerte Uy Me consigo rojito así Rojito pasión para el amor Rojo para el amor Y para el dinero Ah, para el dinero joven yo no me pongo calzon No Lo sabía A ver, para marcar, escúchame Con razón tengo varios papas Cállate Cállate Tú puedes puerta 8 en la clínica Pares ahí, yo he visto ya Ya, pórtese bien Vamos Cuidado con mi mamá, estoy avisando No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Tranquila Ah, cuidadito Cuidadito hermano Ya, ya, ya Suba, suba caballero Caballero Suba amiguito Yo subo primero Subo, sube Mi mamá está mal de la muela Señora, por favor Me pesta a mi mamá Me pesta a mi mamá Tú borracho, te dicen Jorge Luna borracho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la huevada? Me gusta insultar a tu productor Alguien Cállate Adiós Vamos Las flores Evisceles Las flores Evis calls La flores Evisceles Pensilvania Pensilvania Estados Unidos ¿Qué? Pensilvania 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 ¿California?, California ¿California? ¿No creo que me he equivocado? Mi amor, ¿y el carro? No, no, no. A mí me han dicho que aquí es la combi de la fiesta de fin de año. Así que nos vamos a ir. ¿Está aquí? Sí. Por favor, acá. Acá está el movimiento. Las flores de vice, tenemos California, Río Colorado. Nos vamos para Houston, la vega. La vega, la vega, la vega. Disculpenme, me emocioné, me emocioné, la vega. ¿Para dónde vas, maestro? Para Los Ángeles. Los Ángeles, ¿pasamos por Los Ángeles? Sí, sí, pasamos por Los Ángeles. Acá están Los Ángeles. Pero, van a subir su visa primero, su visa. Pregunta que son, pregunta que son. El pata se le ve que está en monto. ¿Y la chica? La chica también está guapa, está guapa. Pregúntame, son pareja, pregúntame. ¿Son esposos o algo, papi? Susudar. Es mi sugar. ¿Quién, amor? Que no, la gente tiene plata. Está ganado. Los Ángeles, pasamos por Los Ángeles. Pero yo te conozco a ti, ¿ah? ¿Dónde? ¿Te saco? ¿De qué ángeles lo habré visto? No, 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 no. Todavía, todavía. Yo te he visto a ti una vez. ¿Cómo, amor? A veces. A ver, a ver, a ver. No, que esa voz a mí no me va a engañar, ¿ah? Vende, Taccacho, vende. ¿Qué? A ver, respeta. ¿Él es Clavito, creo? ¿Clavito, no? ¿Usted es Clavito o me estoy equivocando? Clavito, tornillo, no sé, pero... ¡Clavito y su chelo! ¡Un aplauso para Clavito! El día de hoy, a ver... Usted quiere divertirse acá. Te cuento que estos pasajeros de acá son la fregada, pero... ¡Pero que cante algo y no lo cobramos! Ya no te cobramos, pero una chiquita al menos. ¡Claro, pues! ¿Sí o no? Bueno. ¿Por qué serás así? ¡Uy, uy, uy! Aguanta, aguanta, dime. Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas, sigues en el terro, sigues en el terro... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas, ¡Dalece en la paz! ¡Sí! ¿Qué va a llegar a la tía allá? Está bien, está bien. Ya no me cante más, porque ese niño que está allá se va a empilar y va para acá huevada. ¡Suba para eso, suba! ¡Las Flores de Evice, Las Flores de Evice! ¡Esto! ¡Matadorcito! ¡El Cholo Peter! ¡Como está! ¡Miradlo que te veo de nuevo! ¿Qué fue, Caucita? ¿Qué es contigo? Me he hecho que te pierdes por ahí. ¿Estás chachando, dice? ¡No! ¡No! ¿Qué va a pasarle? ¿Todo se causa? ¡Ahora ya, ya! ¿Estás chachando también? ¡Dime! ¡Escúchame! ¡Hoy el año nuevo, Cholito! ¡Déjame dar también tu abrazo! ¡Que sea de lo mejor para este próximo año, Matadorcito! ¡Pero aún no! ¡Estoy apuradito! ¡Dame una jaladita al aeropuerto! ¡Pero voy a ir a festejar fin de año a mi pueblo! ¡Una jaladita al aeropuerto! ¡Yo te lo jalo! ¡Yo te lo jalo! ¡Aquí voy a jalarte el chorúnculo! ¡Causa! ¡Pregúntale si tienes cábalas! ¡Dime! ¡Pero tú también tienes tu cábalas, Cholito! ¡Porque a mí me han dicho que por allá por la Guaringa de Huancabamba también tiene su cábala! ¡Mira! ¡Para tú creer en cábalas! ¡Si quieres dinero tienes que trabajar! ¡Si quieres tener amor tienes que buscar! ¡Picojo! ¿Me entiendes? ¡También! ¡También! ¡Yo también en esa parte te veo la razón! ¡Igualita a mi chivo esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Quiero hacerte un favor! ¡La cola a tu chivo! ¡Ven! ¡Dime! ¡Dime Cholito! Quiero que me hagas un favor. ¿Podrías llevarme con mi dolor de cabeza en tu micro? ¡Claro! ¡No hay problema! ¿Cómo no te voy a cobrar por tu dolor de cabeza? ¡Si todos en esta vía tenemos dolor de cabeza! ¡Claro! ¡Apura! ¡Toma! ¡Mira problema! ¡Mira! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Soma! ¡Soma! ¿Qué espera? ¿Dónde vas? ¿Qué te dice? ¿Vas a subir tú con tu dolor de cabeza? ¡Ese es mi dolor de cabeza! ¡Mi señora y mi suegra me hacen doler mi cabeza! ¡No vas a llevar! ¡No vas a llevar! ¡Encima agarra las rubias! ¡Acomplejado! ¡No vas a llevar! ¡Ay, causa! ¡Oye! ¡Pravito me quitó la chamba! ¡Usted que se recursea! ¡Papá a mí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, vamos! 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 ¡No pueden cambiar de n***o! ¡Sí! ¡Mi casa está libre! ¡Vamos a subir! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Aparte tengo un chofer, causa! ¡Que la firme, hermano! ¡Ha vuelto a Perú! ¡Porque estaba mal por Estados Unidos! ¿Quién? ¡Estaba vendiendo molientes por allá! ¡Aca mi causa Clavito! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi causa Clavito! ¡Clavito y chichelas! ¡Lo máximo! ¡Ya volvió con sus mejores temas! ¡Aca en Perú! ¡No! ¡Ya se va a quedar acá! ¡Ya le he escuchado! ¡Si no estoy dando trabajo para que se recuse el polloneo! ¡Porque empieza su concierto recién en 31! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojalá nos invitan! ¡Nos vamos a buscar! ¡Ojalá que se acuerde de nosotros! ¿Y a quién quieres caos? ¡Oye! ¡Para vender pecaosa! ¡No, no! ¡CALZONE! 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 ¡Ay, no! ¡Lleve tu calzone! ¡Haz tú que feo puta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este pote es hermoso! ¿Qué? ¡Este pote es hermoso! ¡No! ¡Hablo por este! ¡Que feo! ¡CALZONE! ¡Esto es asqueroso cochino! ¡Oye! ¡Cuidado con mi amiga! ¡Cuidado con mi amiga! ¡Ya! ¡Apestoso! ¡Asqueroso! ¡No me digas nada padrino! ¡Ay, sí! ¡Habla bien! ¡Sí, sí! ¡Mamita! ¡Para ti tengo este de acá! ¡Ay, verdad! ¡Con trompita pues! ¿Con trompita? ¿Cuánto estás? ¡Ay, no! ¡Atrevido eres mañoso! ¡Con tu trompita pues! ¡10 soles! ¡10 soles! ¡Ahí está joven! ¡Compras! ¡Mamá, mamá! ¡Para ti! ¡Ahí tengo este de acá para tu garganta! ¡Póntelo como mascarilla! ¡Pero mi gordito tiene! ¡Amigo! ¡Un calzón para mi mamá! ¡Para mi mamá ya que quiere comprar! ¡Para! ¡Para! ¿Qué quiere tu mamá? ¡Calzón! ¡Calzón! ¡Lieve, llieve, calcera! ¡Oley! ¡Habrá su talla! 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 ¡Me va a pedir! ¡Me va a pedir! ¡Me va a pedir! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Queremos ver todo! ¡Queremos ver todo! ¡Es una! ¡Ah! ¡Cuidado mi mamá! ¡Lo uso hilo! ¡Lo uso hilo! ¡Por favor! ¡Va un ratito acá! ¿Qué usa usted? ¡Hilo! ¡A ver! ¡Una vueltita! ¡Mire! ¡Ay! ¡Se comió el vino! ¡Si! ¡Si hay pastel! ¡Si! ¿De verdad? ¡Para ese modelo! ¡No! 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 ¡A la! ¡A mi mamá! ¡A ver! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Ya tengo pastel! ¡Y le va a quedar entalladito! ¡Ay! ¡Y siempre tengo problemas para conseguir joven! ¡Doscientos soles! ¡Doscientos soles! ¡Doscientos soles! ¡Año nuevo! ¡Señora! ¡Señora! ¡Doscientos soles! ¡No está bien! ¡Su c*** grande! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Aparte de esto! ¡No! ¡Pero está bien! ¡Aparte de esto! ¡Que me quede bien! ¡Le va a quedar bien así! ¡Bien sexy! ¡Bien talladito! ¡Modele! ¡Modele! ¡Alar! 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 Voy a confiar en ti, ¿ah? ¡Doscientos soles! ¡Mira que ya ni tu esposa confía en ti! ¡Yo voy a confiar en ti! ¡Alar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Qué mala eres! ¡Mamá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma mi amor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡No quédate esa porquería! ¡Es eso ahí! ¡Esa huevada le va a quedar en una targa nomás! ¡Para que no te blen dos huevadas tampoco! ¡Ya por favor! ¡Mamá señora lo remanga! ¡Ya, vamos! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡Maneja el tecladito! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡No vas a subir, ah! ¡Ay, pobres niños! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Moscoso más criado! ¡Eh, eh! ¡Moscoso más criado no vas a subir, compadre! ¡Oh, chivolo más criado no vas a subir, ah! ¡Este es mi combi! ¡Este es mi carro y no vas a subir! si no subió todo el 2023, que te hace pensar que pañón nuevo te voy a dejar subir a la final del semicombi, no vas a subir compadre no vas a subir compadre marchala, marchala amigo, a mi no me estoy marchando el pericote, escúchame si digo que no vas a subir a la final del semicombi, claro aparte, estoy con clavito acá, gente seria, para adultos clavito, clavito, te trae a clavito chivolo crees que le tengo miedo, no? hablamos de hombre a hombre? no si, que problema hay? hablamos de talla a talla que paso? porque no me dejo subir a tu carro? porque no vas a subir todo el año me dejo subir a tu carro ya me entiendes me entiendes me entiendes me llamo a subir a tu carro no vas a subir a mi carro porque es mi carro pe y no soy maldito pero por que no te subes a tu carro? porque no tienes DNI pe esta bien o no? chivolo malcriado yo no tengo dinero en mi carro por la hueva, yo no tengo sentimiento escúchale lo que se escúchale ya 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 te voy a escuchar ya ya habla habla, habla no 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 escúchame todo todo ya 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 esa es la ultima oportunidad que tengo de subir a tu carro y no me voy a subir malo malo soy malo porque vas a cambiar de carro te conozco no me voy a cambiar de carro yo siempre quiero subir a tu carro no me vas a subir porque para empezar este chivolo a mi no me ha robado ni una sonrisa pe todo el 2023 no me ha robado ni una sonrisa no me ha robado ni un sentimiento ni un sentimiento ni una lágrima ni una lágrima pe chiquillo ya no llores tanto te vas a ahogar ya no llores tanto te vas a ahogar también yo no te he robado ni una sonrisa ni una sonrisa ni una lágrima ni una sonrisa ya yo no te he robado pe pero yo si puedo saber alguien te puede robar quien me va a robar o si yo soy un más bandido de acá de la combi llego hasta los ángeles mira los ángeles california donde burro todo el seguro compadre primo ataque o 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 por sal jj de mar el sabor de la divina comida que fue mano y queremos invitarlos a suscribirse aquí al canal de la casa de la comedia y aquí para más vídeos a la comedia y aquí para más vídeos